Piñe, 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 piñe Piñe, piñe, piñe Pueblo, eui... No, yo quiero... No, yo he terminado las clases, por favor, Lina Vamos, Lena. Ay, no, yo quiero un pastel para mí. Un pastel para mí, este quiero. Este. Aguante. Lena. Ay, no sé qué hago. Abolimiento en sal. No sé nada más. No sé nada más. No sé nada más. No sé nada más. El año. Punto suspensivo. No sé nada más. A ver. Chau, señor. Adiós, chica. Ya tenemos una persona que no sale. Au, 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 au. Ahí, ahí. Tiene, 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 tiene. No, 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 no. ¿Las y piso? ¿Pues? ¿Puedo ir a una vez? ¿Pu, pú? 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 ¡Paren! ¡Estoy haciendo una grabación! ¡Ay! ¡Pu, pú! ¡Pu, pú! ¡Pu! 4 y 57 4 y 57 Para el centro ¡Vamos! ¿Quieres seguir grabando? No ¡Oh! 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 El poste Nacional Forest With Samar Maduro ¡26 de septiembre! ¡Aide para la cabeza! ¡2009! Esto ya pasó hace un montón ¡Oh! ¡Cry! 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 Hasta miren, acá hay un dibujito con una batería poquita Pero miren ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieren zoom? Aquí tenemos zoom ¿Esta que planta es? ¡Esta que planta es! ¡Esta que planta es! Tu respuesta no la escuché, pero no me la repites. ¿Y la está? Ortógrafo. Grave, chai. Make mother sad. You know enough to know better. Grave, chai. Ay, chai, chai. No, mira. Vamos, que doblan todos. Pequeño simio. Que con la carga. ¿Para qué me pones aquí, niño? Si es bueno, no. ¿Por qué? Escuché tu respuesta, pero no me la repites. ¿Todo bien? Vamos con eso. ¿Qué es el rato famoso? Carajo famoso. Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente acá que va a tu escuela. Seguimos. Ya, rápido. Paso a buscar a las cinco de la tarde y media. Chau, chau. 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 ¿Qué es lo que está pasando? No sé, ¿esto qué es? No sé, ¿esto qué es? September 21 del 27 del 2008, ¡esto ya pasó! Bueno... No sé, ¿esto qué es? ¡Ay, mira, ya pasaron 10 minutos en este video! ¡Guau! La siguiente diapositiva será muy rápida... ¡Nos vamos! ¡Terminé! ¡Oh, miren qué buen árbol! Pero es que al revés... ¡Vamos! ¡Terminé! ¡Bueno! ¡Esto fue mucho!